Distance and order, unite, unite, unite Distance and order, unite, like a bird in the flock Afuera el frío congelar mi mente, fuera en un mundo gris donde sentirme ausente Sé que hay vida en esta mierda, todo por mi gente, todo por los míos, por salir del lío Aquí vamos a muerte, conseguirte abrazos como triunfos, consejos por puntos, por evitar disgustos Drama en minutos y la amistad en pedazos, cuida a los míos con el amor que trata lazos Unite 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 Distance and order, unite, unite 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 La vida está grabada fuertemente en cabalazo Soporte total de la estructura de mi trazo Y negro ni blanco, absolutamente todo es gris Y necesitas un amigo en cada análisis No merece la pena seguir con todo si no hay nadie La cosa fluye cuando te apoyas todo el hambre En qué cuidado bien de eso se trata Cérdate tu silla si me faltará alguna pata Si tienes un poder, unite You're right You're right Si tienes un poder, unite Like a whale In the pond You're right You're right Si tienes un poder, unite Like a whale In the flock Hakuna matata en el cerebro Sin las distorsiones de todo lo que no entiendo Punto tiempo sigue corriendo por nuestras nucas Preocúpate por alguien a quien tú si le preocupas Así funciona el plan Se llora amargamente aquellos que no volverán Y los que están Tienen un trozo de ti mismo a perpetuidad La ciencia y el caos van de la mano Asegurando los segundos en el plano Unite 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 Si es desmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!